Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es IQ VOLLEYBALL TV, nos encontramos en el Liberty VOLLEYBALL SHOWCASE con las campeonas de 12 Open, Vaquera Heiner de UBA. Que tuvieron un gran desempeño durante todo el torneo, alta y baja como todos los equipos, pero quiero que me cuente qué es lo más retante que fue para el equipo de Vaquera Heiner durante el torneo. Pues para serte sincera, todos los equipos jugaron bien, dieron lo mejor de ellos y para serte sincera, cada día fue un reto más fuerte. Pero hoy vinimos con todo y hicimos lo mejor que pudimos. Para serte, el reto más fuerte fue Morinca en uno. Ok, ok. ¿Cuál fue el reto más grande como equipo para poder obtener ese campeonato? ¿Qué ajustes hicieron? Pues ajustamos más la comunicación entre nosotras, ¿cómo se dice? Apoyarnos y no meternos tanta presión, porque ya habíamos perdido los... Ayer perdimos los dos juegos y era por la presión, pero hoy venimos más tranquilas, confiadas en nosotras y pues podimos ganar. ¿Qué es lo más que te gusta de este equipo? ¿Qué es lo más que tú sientes que te gusta de este equipo? Que siempre estamos bien unidas y que ninguna se tiene ningún red call entre ellas. Y que en la cancha, aunque tengamos problemas afuera, en la cancha podemos jugar como si todas fuéramos mejores amigas. ¿Qué se siente haber llegado campeona en el Liberty y Bolívar Choque? Pues super bien y super bien, sabemos que es donde hemos llegado. Ok. Tengo una pregunta bien caliente. Bien caliente, necesito alguien que me la responda. Ok, perfecto. Necesito que me describas con una sola palabra a tu entrenador Heidel. Pues este... Gruñón. ¿Ah? Gruñón. ¿Por qué gruñón? Porque vamos a decir... Es buen show, pero lo que es en el juego es muy fuerte como los demás coaches, la cara, bailes... Yo digo que es gruñón, yo, yo digo que es gruñón. Y siempre, siempre todos los coaches tenemos algo que decimos siempre y entendemos que la verdad, ustedes se cansan. ¿Qué es esa palabra que ustedes dicen? Ya, Heidel, otra vez. ¿Qué es esa palabra? Ángulo. Ángulo. Ah, este... Es que él siempre en la práctica y en el juego es... Ángulo, ángulo, ángulo. Y nosotras como que... Ya, está bien, ya entendí. Oye, a toda esa gente... No solamente, déjame aclarar, no solamente llegaron campeonas y se ganaron esa medalla, también ganaron un 10% de descuento en Our House, porque los campeones van a Our House a celebrar sus campeonatos. So, a la cuenta de tres, ustedes me van a decir para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? ¡Our House! Y toda esa gente pendiente al Club Lever TV, que les iremos trayendo el mejor contenido del Liberty Football Showcase. Una bulla. ¡Una, dos, tres! ¡Aquí va aquí!